Fenerbahce, nos vamos a encontrar un equipo que nos va a presentar muchas opciones de juego de ataque. Al tener tres exteriores que ellos juegan en las tres posiciones, intercambian entre los tres, entre Zisis, Goodelock y Bogdanovich, que pueden ser los tres de inicio, van a intercambiar mucho quién sube la bola, quién empieza en diferentes sitios donde empiezan. Y luego en defensa vamos a encontrarnos un equipo que en principio vamos a ver algo muy simple, que pueden ser agresivos o ser más conservadores, pero dentro de esa idea con muchos matices en función del scouting y de nuestros sistemas. Pero a simple vista dices, bueno, son agresivos en algunos casos o son conservadores. Lo único que ellos de repente igual optan por hacer algún cambio en algún momento determinado o por hacer un poco más de finta de ayuda en algunos casos o ser más agresivos con otro tipo de jugador o un determinado bloqueo porque han optado así a pasarlo de una manera o de otra. Ellos en su juego tienen muchos matices y sobre todo se ve muy claro en ataque porque es algo más objetivo, más claro también y ves que ellos juegan con muchísimas opciones. Bueno, la virtud de Fenerbahce es que ellos tienen muchísimas opciones de entrada en su juego, en ataque. Ellos llevan el balón a donde quieren, a la persona que ellos quieren, la llevan y a partir de ahí confían en su talento. Son jugadores con mucho talento y llevan un poco a ese terreno, a jugar al uno contra uno, al pase extra, si es que me ayudan, ese tipo de lectura en el juego. Como para resumir una característica de lo que podamos ver de Fenerbahce, vamos a coger un sistema en el que quieren llevar el balón a su 4 o a su 5, en este caso a su 4, a Vesely. Con un simple movimiento lo van a meter. A partir de ahí ya vamos a ver que no hay ningún movimiento más y que ellos solamente confían en el uno contra uno de Vesely y a partir de ahí si la ayuda, si hay ayuda, pues que la pueda pasar o que no la pueda pasar. En un ambiente duro, con una situación también complicada de partido, empate a 29, la sube uno de sus exteriores, que les da igual si es el 1, el 2 o el 3, en este caso están jugando con Sipay como de 1, Gudelok como de 2 y de 3 Preljic. Un bloqueo directo, a la vez que el bloqueo directo le meten un bloqueo ciego a Vesely y ya se acabó el sistema. A partir de aquí, Vesely lucha por tener el balón y a partir de aquí cada uno busca un poco sus espacios y termina, en este caso va a terminar Vesely acabando, pero en otros casos pues podremos ver cómo la doblan o buscan donde hay una ventaja. Bien, el punto débil de Fenerbahce, sabiendo de que es difícil encontrar un punto débil en un equipo con un largo número de jugadores, con muchas opciones en su juego, es un poco esa inestabilidad que les puede llevar a no cumplir lo que quieren inmediatamente, es decir, por ejemplo, ellos quieren llevar el balón a su 4, van a hacer un par de movimientos para que reciba, si eso no se produce, tienen problemas para llevar su juego, para conseguirlo, porque no tienen sistemas elaborados, no tienen un juego muy incluso estructurado en algunos casos para cumplir ante defensas duras. Lo que pasa es que ellos también por contra es un equipo que está acostumbrado a jugar a veces feo, a jugar un poco sucio, en situaciones de mucho estrés, de mucha crisis, con ambientes siempre raros en sus pistas, allí en Turquía, entonces todo se complica también en ese aspecto.